La Cruz Roja Colombiana en el año 76 asumió la administración directa de la locería y afortunadamente fuimos vinculados a algunas personas, entre ellas mi persona, ingresando como mensajero en la institución. Bueno, recuerdo que en los años 76 toda obra manual había personas que les tocaba revisar billete por billete en forma manual, llegando la información de nuestros distribuidores a través del Socorro Nacional vía telex, posteriormente utilizamos los telegramas y más adelante nos fuimos llegando con la tecnología, al fax, el computador y hoy medios electrónicos, medios vía web, a través de la historia pues he tenido la fortuna y he sido inquieto en aprender la parte operativa y administrativa de la lotería, a la cual me he vinculado en algunos de los cargos como he sido revisor de devoluciones, revisor de premios, auxiliar contable, entre otros, hasta llegar hoy afortunadamente a ser el sugerente de la lotería. Tenemos unas tareas muy definidas en nuestros planes de acción, especialmente la transparencia, la transparencia para el juego y que nos ha caracterizado a la Cruz Roja Colombiana como una de las entidades con mayor aceptación por parte del público, por parte de nuestros directivos y por parte de nuestros mismos trabajadores que lo hacemos con la transparencia y la claridad. Bueno, a los voluntarios que no conocen mucho de la lotería nos podamos vincular tanto de de parte del voluntariado hacia la lotería como de la lotería del voluntariado, para que conozcan cuáles son nuestras actividades, cómo lo hacemos, qué beneficios les prestamos también a través de fondos que se han creado para que allí se puedan capacitar. La lotería es de todos, es quien busca algunas alternativas para que la comunidad pueda recibir a través de nuestras acciones como Cruz Roja Colombiana el beneficio de la salud, del bienestar y el cumplimiento de la misión.